Bienvenido al podcast de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum PUC, comportamiento empresarial responsable. ¡Empecemos! El día de hoy lo saludo al profesor Luciano Barcelos, director del Observatorio de Innovación y Sostenibilidad de Centrum PUC. Soy especialista en sostenibilidad empresarial y enseño los programas de MBA y doutorado de Centrum PUC. Hoy hablaremos de economía circular. Un recente informe publicado por Circo Economy indica que la economía mundial es solo un 7,2% circular en 2022, confirmando una tendencia negativa hacia la circularidad año tras año. Estos resultados revelan que la economía circular descende a medida que aumenta la tasa general de extracción global de materias primas y cada vez más estos recursos se destinan a construcción de carreteras, viviendas y viviendas duraderos, lo que deja menos materiales para reciclar en la economía, ratificando la mayor dependencia de materiales de fuentes bígenes. Para disminuir esta dependencia y aumentar la participación de la economía circular, es esencial reducir el uso de los combustibles fósiles, especialmente el carbón, y la demanda de minerales de gran volumen, como la arena, en gran parte para viviendas y infraestructuras. El estudio también resalta que, en los últimos seis años, la economía mundial ha extraído y utilizado más materiales que en todo el siglo XX, lo que mejoró el nivel de vida de las personas, pero al mismo tiempo traspasó los límites medioambientales seguros del planeta. Por lo tanto, si incrementa la preocupación hace un desarrollo sostenible, pues el modelo económico actual, basado en la economía lineal, extraer, producir y tirar, está superando los límites de seguridad del planeta, con impactos negativos en la salud medioambiental en la tierra, el mar y el aire. En este contexto, es fundamental dar una respuesta rápida y estratégica para priorizar un modelo sostenible que preserve los recursos naturales para futuras generaciones. Como alternativa, un modelo económico basado en la circularidad podría satisfacer las necesidades de las personas con sólo el 70% de los materiales utilizados actualmente, lo que estaría dentro de los límites de seguridad del planeta. Para alcanzar el bienestar de las personas de manera sostenible y ampliar la transición hacia una economía circular, es esencial la colaboración entre los sectores públicos, privados y la academia. En esta línea, la economía circular es mucho más que reciclar, y las soluciones pasan por cuatro principios orientados en primero, usar menos al reducir la extracción de materias primas. Segundo, usar más al utilizar mejor y durante más tiempo los materiales. Terceiro, producir limpio al cambiar los combustibles fósiles por energías renovables. Y cuarto, usar de nuevo al potenciar el uso de materiales secundarios. Estos cuatro principios son clave para la economía circular y tienen como objetivo optimizar el uso de los materiales para el bienestar de todos, a través de la gestión circular de los materiales y en la disminución del consumo hacia niveles de suficiencia para reducir el impacto ambiental. Finalmente, las soluciones transformadoras deben ser aplicadas en cuatro sistemas clave, alimentario, construcción, manufactura y transporte. De esta manera, se cambiaría el actual rebasamiento de cinco de los nueve límites planetarios clave, manteniendo así ecosistemas prósperos para el agua, la tierra y el aire, y limitando el aumento de la temperatura global a menos de dos grados. Para más informaciones, visita la página web de Centrum Fink. Gracias por tu atención. Espero que este tema haya sido de tu interés. Y te invito a seguir escuchando el siguiente podcast de Centrum PUC. Este podcast fue producido por Centrum PUC, escuela para los buenos negocios. Visítanos en nuestra página web, centrum.puc.edu.p Y búscanos en nuestras redes sociales como Centrum PUC.